Seguimos en desayunos informales y vayamos a los que le decíamos antes de la tanda. Este domingo la justicia formalizó al principal sospechoso del homicidio de Janice Kroll, la ciudadana estadounidense de 70 años que estaba desaparecida desde el pasado 17 de julio. Su cuerpo apareció cementerrado bajo una pila de madera en el fondo de su casa, en el balneario La Esmeralda, en Rocha, y este crimen llamó la atención de la familia de Christina Jones, una señora de 78 años de edad que desapareció en Punta del Diablo el 16 de junio de 2018. Sus familiares aseguran que ambos casos mantienen varios puntos en común y no descartan que tenga una relación. Además, en las últimas horas, un vecino que conocía a Christina detectó movimiento de tierra en una zona cercana a la vivienda, por lo que bomberos y policía científica trabajaron en el lugar pero no encontraron nada. El fiscal del caso, la fiscal Sandra Fleitas, recibió ayer al mediodía al fiscal Jorge Vaz para intercambiar información. Venimos a reunirnos con la autora Fleitas, que es la que lleva adelante la investigación por la desaparición de la señora Jones, con la idea de intercambiar información, porque tuvimos un caso hace unos días que tiene similitudes, como es de pública notoriedad, y bueno, intercambiar opiniones con la autora a los efectos de que, bueno, si entre ambos o colaborando entre fiscalías, como ahora es uno de los nortes del nuevo sistema, a los efectos de encontrar qué fue lo que sucedió y si fue un delito, encontrar a los responsables. Nosotros, desde que tomamos la investigación que fue el año pasado, cuando se denunció, yo lo aclaré, yo no estaba, estaba justamente con licencia reglamentaria, siempre hemos obtenido nueva información que ha venido dando giros en cuanto a la estrategia de cómo ir investigando qué es lo que sucedió. No es ahora que surge información, sino ha venido surgiendo información desde el año pasado que se radicó la denuncia. Y luego de la resolución del caso de Skrull, el hijo de Cristina Jones, Francisco Rebeca, en la cuenta de Twitter, destacó el trabajo del fiscal Vaz, sin embargo, habló que de su madre poco se sabía de ese caso. Y justamente recibimos a Francisco Rebeca aquí en Estudios. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a ustedes. Buen día. Bien, y a raíz de ese tuit se generó entonces esta reunión que veíamos entre los fiscales y que, bueno, que el vecino también hablara, que bomberos y policía también trabajara. ¿Algún vecino te acercó más datos? Sí, bueno, lo que comentabas vos el otro día, hay un vecino de mi madre que nos ha ayudado muchísimo durante todo este tiempo y nos comentó que había encontrado un pozo tapado por unas ramas que, bueno, finalmente no era nada. Pero sí, todos los, a ver, Punta del Ablo es un lugar chico, todo el mundo se conoce, todo el mundo, bien a lo uruguayo, muy solidarios todo el mundo y tratando de colaborar en lo que puedan. Recordemos qué pasó en aquel momento, cuando, bueno, llamaron por teléfono, tu mamá no atendía y allí apareció un casero. Sí, o sea, el 26 de junio del año pasado fue el cumpleaños de mi madre, su ex marido trató de comunicarse con ella y atendió a una persona que estaba viviendo en la casa de mi madre. Yo estaba de viaje, mi hermano también y, bueno, cuando volvimos fuimos a la policía de Punta del Diablo y presentamos la denuncia. Cuando llegamos a la policía vino un auto, autonombrado casero, con su pareja, le tomaron declaración en carácter de testigo. El que atendió el teléfono era esa persona que ustedes no conocían de su existencia, ¿no? Para nada. ¿Y los vecinos, sí? Para nada. O sea, el vecino había escuchado ruidos y que había gente ahí viviendo en la casa de mi madre. Mi madre era una mujer de 78 años, vivía sola, se había retirado de su actividad, había trabajado en la embajada inglesa acá, había trabajado en la comunidad europea, era una mujer con mucho mundo, hablaba seis idiomas, todo eso, y bueno, quería un poco... Decidió retirarse tranquilamente. Paz, tranquilidad, libros, música, todo, y bueno, está, en verano es una cosa, en invierno es otra, ¿no? Cuando atiende el teléfono en esa llamada del ex marido, ¿esa persona ya se define como, se presenta como casero? Sí, sí, dice que yo soy el casero que estoy cuidando a los perros y cuidando la casa porque Cristina se fue a Punta del Este a visitar a su hija, o sea, a mi hermana. Y él declara que el 16 de junio la deja a mi madre en la terminal de Punta. Primero declara que la lleva a Paisandú, en un auto alquilado, que no se acordaba después el color del auto, ni la marca del auto, ni dónde había alquilado el auto. Y después cambió, dijo que le había llegado a la terminal de Ombud. ¿Que la lleva a Paisandú? ¿Eh? ¿A Paisandú? Que la había llevado a Paisandú. ¿Por qué? No sé por qué, no sé por qué. Pero nosotros nos estamos enfocando en Punta del Diablo, que es donde ocurrieron las cosas. Y agarra y después dice que la había llevado a la terminal de Ombud de Punta del Diablo para que se tomara un Ombud un 16 de junio, ¿no? A las 10 de la noche. La terminal de Ombud de Punta del Diablo, que es la plaza del medio, ¿no? Sí, totalmente. Pero, ¿cuántos Ombud pueden salir a las 10 de la noche en junio de Punta del Diablo a Punta de Este? Pero no estamos hablando de Punta del Diablo a Montevideo. A Punta de Este, ninguno. Ninguno. Bueno, eso el 16 de junio. Después, hablando con el vecino, nos asegura que escuchó a mi madre hablando el 24 de junio en su casa. O sea, que estaba en esa fecha. Y no había arreglado tampoco con tu hermana esa visita. No, 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 para nada. Y nunca visitó a tu hermana. No, no, para nada. Y otra cosa, dejó sus dos perros, uno de toda la vida y uno que lo había comprado una semana antes, los había dejado en manos de esta gente. A ver, uno sabe que cuando una persona que le gustan los animales y que está sola, que está viviendo sola en un lugar, los animales pasan a ocupar un rol bastante preponderante. Francisco, ¿cuál fue la última vez que alguien de ustedes habló con Cristina? Mirá, lamentablemente, como en todas las familias, se pueden dar situaciones de distanciamiento. Y en mi caso se había dado una situación de distanciamiento con mi madre, pero es mi madre y quiero saber dónde está y qué pasó con ella. Mi hermana sí mantenía un contacto más fluido y había hablado, no sé, hace algunos meses. ¿Y en este casero en qué quedó? Cuando ustedes fueron hasta allí, hablaron con él, evidentemente tuvo contradicciones. Cuando fuimos hasta allí, le estaban tomando la declaración, nos enteramos ahí mismo de que él tenía antecedentes y que había sido indagado en el caso de los Lachunales. Y yo ahí, en el acto, le dije a la policía, quiero ir a lo de mi madre y quiero ir con esta persona a lo de mi madre. Bueno, la policía nos acompañó, fuimos a lo de mi madre, entramos y, la verdad, empezaron contradicciones por todos lados. Por ahí le empezaron a preguntar, bueno, ¿y en qué fuiste a Paisandú? Bueno, no, en un auto, ¿qué color? No sé, ¿qué marca? No sé, ¿dónde alquilaste? No sé. Vos. Después yo pasé por el cuarto de mi madre, vi que habían cenizas en la estufa. Toqué un poco para ver si estaba caliente y el grado de nerviosismo de esta persona se disparó. O sea, él estaba utilizando la casa con su familia, el auto. Estaba instaladísimo en la casa de mi madre, estaba construyendo incluso una pieza más abajo en el lugar que había ido de mi madre. La casa de mi madre, ella vivía arriba y después abajo tenía independiente, con una entrada independiente, un cuarto, una cocina y un baño que lo alquilaba por Airbnb en verano. ¿Y dónde está esta persona ahora? Esta persona está campante, caminando por ahí. ¿Y cuál es la versión de cómo se generó el vínculo con tu madre? Mirá, eso la verdad que no lo sé. ¿No lo ha explicado él en la justicia? Según la explicación de él... Sí, claro, eso, lo que dice él que no sé. Según la explicación de él, le había ayudado a mi madre con algunos temas de la casa, algunas changas que me llegan a hacer en la casa. Yo no sé, a ver... Pero vos decís que es un tipo que no lo conocen en Punta del Diablo, porque son poquitos. No, no es un tipo conocido en Punta del Diablo, estoy entendido que es originalmente de Paysandú o de Guichón, y que estaba viviendo en Punta del Diablo con su pareja. ¿Qué edad tiene? Y tendrá unos 35 años. ¿Y qué dicen las autoridades? Menos de 40 segundos. Que lo interrogaron ante las contradicciones de lo de Paysandú, lo de la terminal. ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, a ver, lo indagaron, lo indagaron, tengo entendido en carácter de testigo, porque no hay pruebas suficientes como para indagarlo en carácter de sospechoso. Y bueno, yo justamente me estoy yendo mañana, tengo una reunión con la fiscal Fleitas, con el jefe de policía de Rocha también, y tengo entendido que también voy a tener la oportunidad de reunir con el fiscal Vaz, y bueno, ver un poquito más el expediente y qué está pasando. ¿Qué pruebas se pueden reunir? Claro, porque esas contradicciones en principio para la justicia no son pruebas de ningún delito, más que de una contradicción. Exactamente. A ver, la gran diferencia acá es que en un caso, en el caso de esta pobre señora Llanes... Tenía un vínculo con la persona. No, y yo no descarto que mi madre no tuviera un vínculo con esta persona, yo lo descarto. Bueno, pero en el otro caso está aprobado, acá no. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es el punto que hay que decir? Pero el gran punto acá es que apareció un cuerpo. Claro. O sea, si nosotros miramos las fechas en las cuales se hicieron las denuncias, en el caso de esta pobre señora, se demoró un mes en presentar la denuncia en la policía. En nuestro caso fue a las tres semanas que presentamos la denuncia. Una señora de 70 años, una señora de 78 años. Una señora con mundo americano, mi madre, hija de ingleses, pero también con mucho mundo, que había habido afuera. Solas. Dos personas de unos 35 años que se acercan, que se meten adentro de la casa, que se apoderan de la casa. Ahora, ¿por qué en el caso de mi madre aparece el cuerpo en 24 horas? Y por qué en el caso... Perdón, ¿por qué en el caso de Llanes aparece el cuerpo en 24 horas y en el caso de mi madre no? Ahora, la persona, digo, para la gente que está viendo las similitudes y la edad también del asesino de Skrull, no es la misma persona. O por lo menos no lo tienen identificado. No sé, me estoy yendo mañana justamente a ver un poquito... Va a ser investigado, obviamente, por el caso de tu madre. Sí, está detenido, es sospechoso, en este caso sí es sospechoso, y me imagino que le harán las preguntas que le tengo a casar. No, pero el nombre del casero, ¿tú lo tenés? ¿En aquel momento estuviste con él? Yo lo tengo, yo estuve con él, obviamente no lo voy a decir. No, por eso digo, pero el de esta persona... Soy abogado. El de esta persona también, en realidad, ¿se sabe a lo que se dedicaba? Sí, sí, sí. Por eso, no coincide. No coincide la misma persona, sí. Por eso, por lo pronto no coinciden, claro. ¿Se le informaba, Francisco, a la familia, en este año, la investigación, por dónde iba, si siguió, si no siguió? Sí, nosotros, nuestro representante, nuestro abogado, es el doctor Ignacio Curbelo, quien se está moviendo extremadamente bien con todo este tema, y él tiene el vínculo directo con la fiscal, y es quien trata con la fiscal, y él nos informa. O sea, ¿se ha seguido investigando? ¿No se detuvo la investigación, la búsqueda? Tengo entendido que sí, obviamente este asunto ha revivido todo, dentro del drama que le tocó vivir a esta pobre señora, la parte positiva es que quizás nos ayuda a nosotros a encontrar quién hizo desaparecer a nuestra madre. Claro. En aquel momento también contactaron videntes. Sí. ¿Qué fue lo que les dije? Mi hermano Alfonso habló con Aquistapache, le llevó una prenda a mi madre, y lo primero que le dijo apenas al error, le dijo, mirá, tu mamá está muerta, y le dijo, está enterrada muy cerca a la casa y está tapada con leña. Otro similitud con este caso. Después una señora, otra vidente, nos acompañó, fuimos hasta allá, en el camino empezó a decir, veo una mujer tirando, arrastrando el cuerpo de tu madre por un piso de baldosas grises, digo, no, el piso de madera, veo baldosas grises, llegamos al lugar, antes me preguntó, ¿tu madre tenía cáncer? Le digo, no, ¿tu madre sufría dolores de estómago? No, llegamos al lugar, nos podemos hablar con el vecino, y dice, no, porque mi expareja, una conocida de él, estuvo viviendo en el apartamento de tu madre porque tenía cáncer. Nos quedamos un poco así, ¿no? La vidente entra al cuarto de abajo, siente un grito, voy al cuarto de abajo, miro baldosas grises, y la mujer agarra y dice, a tu madre la mandaron en esa cama, la envenenaron, dolor de estómago. Coincidencias, no coincidencias, no sé, yo a esta altura creo todo lo que me digan, y voy a agarrar todo lo que me digan para tratar de encontrar a mi madre. Porque si hay algo que voy a hacer es, y si me está mirando la persona que hizo desaparecer, a mi madre, lo voy a encontrar. Te voy a encontrar. En aquel momento, además, me imagino, bueno, cuando te dijo que esta pache está muy cerca de la casa, me imagino que revisaron toda la zona. Obviamente, fue la policía científica de Montevideo, hicieron los procesos de luminol, fui yo, incluso, hice la inconsciencia de ir con una pala, de ir, de dar vueltas por montes, de clavar pozos, después la fiscal con mucho criterio me dijo, mirá, es una inconscientez lo que hiciste, porque llegás a encontrar el cuerpo vos, y pasás a ser el principal sospechoso vos, porque como la inmensidad de dunas y de bosques de punta del liablo, justo vas al lugar donde está el cuarto, ¿no? Pero bueno, un hijo ante la desesperación hace todo lo que pueda para tratar de aclarar todo lo que haya pasado. Francisco Ravica, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que se resuelva este caso. Muchísimas gracias a ustedes por la punta. Gracias. Tenemos que actualizar hasta hoy.